El Ministerio de Educación dio a conocer que esta segunda semana de julio continúan las teleclases para que los estudiantes puedan reforzar, nivelar y avanzar en las diferentes asignaturas de primaria. Ya en estos momentos se está transmitiendo en la señal educativa de Canal 15, en Canal 6, en Radio Nicaragua, en Facebook Live del Ministerio de Educación, en portales educativos, se está transmitiendo el programa de educación inicial, un programa preparado con mucho cariño, con mucho esmero, por las maestras y el equipo de educación inicial del Ministerio de Educación, apegado al programa de estudio y que permite estimular, nivelar, reforzar el desarrollo infantil de los niños, de las niñas que transitan la educación inicial. Luego continúa primaria, en las horas de mediodía estarán las consejerías de las comunidades educativas y en la tarde estará educación secundaria, recorriendo todos los grados desde séptimo a undécimo grado para nivelar, reforzar, afianzar las diferentes asignaturas de educación secundaria. Las brigadas de infraestructura continúan toda la semana. Estarán en diferentes puntos del país iniciando y entregando obras. Esta semana se entregarán obras en Ginoteca y Managua con una inversión de 8 millones de córdobas. Dos ondas tropicales entrarán al territorio nicaragüense el martes y viernes. Así lo dio a conocer el director de meteorología del INETER, Marcio Baca. Por tanto, pues vamos a continuar con un régimen de lluvia, particularmente presentándose en horas de la tarde y en horas de la noche. Acá en el Pacífico las lluvias serán dispersas, principalmente presentándose en las zonas occidentales y sur del litoral pacífico. Mientras que en el Caribe estas lluvias podrán estarse registrando seguramente temprano por la mañana y en mayor abundancia hacia la tarde y la noche. En el Caribe las lluvias podrían estar registrándose temprano por la mañana y en mayor abundancia por la tarde y noche. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dotó a los hospitales públicos de Nicaragua de una serie de equipos y accesorios especiales para las unidades de cuidados intensivos. Con esta entrega importantísima de equipos para reforzar lo que son las unidades de cuidados intensivos de manera general a todos los hospitales de los 19 SILAI del país. El día de hoy vamos a estar entregando ventiladores con monitores. También tenemos acá camas para la parte de hospitalización, pero también tenemos camillas para el transporte de los pacientes. Tenemos también el hecho de poder entregar ultrasonidos que van a venir a fortalecer la capacidad diagnóstica. Realmente toda esta entrega de todos estos equipos viene a fortalecer la respuesta ante todas las enfermedades, porque esto va a estar ubicado en las diferentes unidades de cuidados intensivos para atender cualquier situación de riesgo que merite un cuidado especial. Esto va a ayudar a fortalecer también que la calidad de la atención que nosotros estamos brindando a todos nuestros pacientes sea mucho mejor y podamos garantizar con mayor prioridad lo que es el beneficio de nuestro paciente y garantizarle lo que es la vida a ellos. Desde el Centro de Insumos para la Salud Pública CIPS se enviarán a los hospitales del país 70 ventiladores con sus monitores, 40 camas y 28 aparatos de ultrasonido. La juventud sandinista junto a familiares y militancia sandinista conmemoraron el 41 aniversario del paso a la inmortalidad de Ariel Darce Mateo, joven que a sus escasos 15 años ofrendó su vida por la paz, la igualdad de derechos y el desarrollo de los nicaragüenses, sueños que se han materializado gracias al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Me encanta que la juventud esté al frente, a la vanguardia y que siga así siempre, no solo hoy, siempre. Que el Frente Sandinista habrá para toda la vida si la juventud lo respalda. Ariel Darce vive en los corazones de todos los revolucionarios y de cada proyecto que tiene este país. Así es, Ariel vive. Él está vivo en todos los proyectos del país. Yo creo que si él estuviera vivo, estuviera feliz de ver que por lo que luchó, se está cumpliendo. Cada día es mejor. El homenaje tuvo lugar en el Parque Villa Don Bosco, donde se colocó una ofrenda floral en el monumento, sitio donde Milton Ruiz, coordinador de Juventud Sandinista, reafirmó el compromiso y continuidad de la juventud con el legado de Darce, en el igual que Sandino, Carlos y muchos guerrilleros, se fueron con la esperanza de un mejor porvenir. Ariel, igual que el comandante Carlos, de los muertos que nunca mueren. Porque aquí estamos dando la batalla por la vida, por la justicia, por la esperanza y por la dignidad. Igual que Ariel, cada día estamos todos los días despertándonos en amor creciente, en principio revolucionario, pero además de eso, trabajando para poder conseguir y lograr todos los sueños de nuestro pueblo nicaragüense.